...sengan a prepararse. Partieron, por fuera Miss Rose en la delantera, lo sigue Jaquín por el centro. Por fuera en el tercero Gutip pasa al segundo lugar Cerro Negroín, avanza Donche al tercero por el lado interior, cuarto que va Jaquín, quinto Gutip. El sexto lugar para qué cosa, séptimo puesto, viene corriendo Caco Sabe. Comienzan a girar la curva, Ray Sunshine viene en el último lugar, Miss Rose en la delantera. Segundo Donche a cuerpo y medio, tercero se ubica por fuera Ecosí al entrar a tierra derecha. Qué cosa en el cuarto lugar Porro Palos, en el quinto Cerro Negroín, en el sexto Caco Sabe por fuera. Séptimo se ubica Ray Sunshine, enfrenta a los 300 a corta distancia, Ecosí pasa al segundo lugar. Donche a corta distancia, qué cosa Porro Palos, Miss Rose en la delantera, segundo Ecosí, el que va igualando Ecosí al primer lugar. Segundo Miss Rose, Caco Sabe por fuera atropella en el quinto lugar. ¿Qué cosa? Ecosí sigue con ventajas, Caco Sabe a corta distancia, tardía atropellada y gana Ecosí. Segundo Caco Sabe, el tercero Donche, el cuarto Miss Rose, el quinto Ray Sunshine, en el sexto lugar. ¿Qué cosa? Séptimo, Jaquín, dos últimos. Cerro Negroín con Gutip. Caco Sabe Gracias.